Tirado por la vida, derrame un envío, estoy con los ángeles anclado por París, cortito de mar, bandía de los perros, de ojos de fe, de lejano París. Con el plan y unificar, planta verde, experimenta la piedad, bulevar, las luces roquillas, con tonos murientes, parecen pupilas de extraño mirar. Dejanos buenos años, que lindos que ha de estar, la van para diez años, en el que salva, a quien le temo mal, o sentimental, yo siento que después, me clava su unión. ¿Cómo habrá cambiado, tu calle corriente, sin parcha esmeralda, tu mismo rabal? Alguien me ha contado que estás por reciente, y un juego de calles se da en diagonal. No saben las ganas, que tengo de verte, aquí estoy parado, sin plata y sin fe, quien sabe una noche, en calle la muerte, y chao. Buenos Aires, no te vuelvo a ver.